¡Eso! Pedro Pablo Kuczynski llegó hasta el sector Amauta en Atevitarte para brindar sus propuestas. Como parte de su mítin de campaña, bailó al ritmo de la música folclórica y comenzó su discurso, hablando en contra de las dictaduras, en alusión al gobierno del expresidente, Alberto Fujimori. Los otros no tienen plancha. El jurado ya se borró parte de cada plancha. Solo queda esta. Porque tenemos que trabajar en equipo. Aquí no queremos dictaduras, autocracias, porque cuando hay equipo no hay dictadura. Necesitamos un país distinto, donde los gobernantes están ahí, y trabajan sus cinco años. Chao, cao, cao, me voy a mi casa y te dejo tranquilo para que el siguiente tome la aposta. No que se perpetúen de generación en generación. Asimismo, prometió que en un eventual gobierno suyo, mandará a jóvenes ingenieros alrededor del país, para que evalúen los proyectos de infraestructura que se puedan lograr. Quiero que en el Perú, todos tengan título, agua potable y desagüe. Y para hacer eso, que los jóvenes que estudian ingeniería se desparramen por todo el Perú y vean en cada pueblo el proyecto que hay que hacer. Jóvenes entusiastas, sin prejuicios, sin el maldito SNIP. En otro momento usó su ironía para referirse a sus distractores políticos, que lo atacan por su edad, para ser presidente. Algunos dicen que mi último soplo será mañana. Se equivocan. Yo todavía me quedan varios años de trabajo, para que el Perú tenga prosperidad, educación, seguridad, títulos, agua potable y títulos de propiedad para todos. ¡Ven, sí, se ve! El candidato de Peronos por el Cambio firmó un acta de compromiso en donde asegura que brindará los títulos de propiedad y los servicios de agua potable que necesita el distrito de Atevitarte. ¡Ven, sí, se ve!